coffee life es un café saludable la fórmula fue desarrollada en eeuu si ya tomas café que sea un café saludable los ingredientes generan sensación de bienestar en personas con envejecimiento prematuro resistencia al ejercicio cansancio fatiga crónica enfermedades comunes enfermedades crónico degenerativas obesidad pérdida de memoria déficit de atención y enfermedades vasculares cuenta con registro sanitario en vima está diseñado para toda la familia a partir de los seis años de edad disuelva cuatro gramos una cucharada cafetera en una taza de agua caliente es endulzado con stevia puedes tomar de una a tres veces por día se recomienda mezclarlo con un scoop de prodery quema grasas dañinas no causa gastritis no altera los nervios no tiene taurina mantiene los niveles óptimos de colesterol y triglicéridos aumenta la potencia sexual lo pueden tomar personas diabéticas balancea el ph del cuerpo mejora la función renal y desintoxica el hígado de coffee light es un delicioso café orgánico adicionado con nutrientes y antioxidantes estos ingredientes promueven el bienestar del sistema inmunológico circulación y por su naturaleza generan un nivel óptimo de energía durante todo el día incrementa la energía física contribuye a un mejor manejo del estrés promueve una buena salud cardiovascular y contribuye a una buena digestión tiene ingredientes esenciales como aminoácidos antioxidantes vitaminas a b b12 c de hierro minerales zinc cobre potasio magnesio carnitina stevia y canela solamente contiene el 2% de cafeína ayuda a la creación de células t que atacan el cáncer recomendado para personas que hayan pasado por quimioterapia fortalece el sistema digestivo es protector del hígado estimula el sistema inmunológico previene el envejecimiento prematuro es un poderoso afrodisíaco purificador de la sangre evita el cáncer de mama hígado y cáncer de pulmón protege el corazón evitando enfermedades cardiovasculares contiene café orgánico ganoderma si de maide cordyceps carnitina polinicotinato de cromo stevia canela y vainilla incrementa la energía mantiene las células sanas tendrás más de 200 nutrientes en una sola taza de café es un café gourmet mexicano con ganoderma lucidum combate la diabetes la artritis la hipertensión y problemas renales reduce el riesgo de sufrir parkinson mejora el asma y las alergias reduce el riesgo de desarrollar cirrosis disminuye la depresión despierta el sentido de alerta la concentración y memoria a corto plazo reduce el dolor de cabeza o migraña evita coágulos sanguíneos es un potente antioxidante es diurético es una excelente fuente de potasio magnesio y florido